Hasta un burro participa en la marcha que habitantes de San Pedro Cholula realizan esta noche por las calles céntricas de esta ciudad milenaria, para exigir al presidente municipal Luis Alberto Arraiga más seguridad porque actualmente en este tema está quedando a deber. Más seguridad, queremos más seguridad, es lo que pide el contingente de ciudadanos, el cual es encabezado por el ciudadano Julio Lorencini, quien en la pasada elección del primero de julio compitió por el cargo de alcalde. Don Fermín Reyes, vecino de la Junta Auxiliar San Juan de Lautla y propietario del asno, mencionó que decidió participar porque teme que le roben a su compañero de trabajo. Punto. Están llevándose los borregos, toros y hasta gallinas y no sea que me vayan a robar mi burro Don Fermín Reyes, dueño del asno Virales Ciencia Virales. ¡Suscríbete al canal!